Me tiene loco, enamorado, el corazón lo tengo acelerado Me tiene loco, enamorado, el corazón lo tengo acelerado Me tiene loco, enamorado, el corazón lo tengo acelerado Me tiene loco, enamorado, el corazón lo tengo acelerado Este verano mamá, yo no lo dejo pasar Te lo juro mi reina que te va a conquistar Este verano será, te lo prometo mamá La cosa más linda que te pueda pasar Ponte para acá, para que go, 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 go sea de verdad Por eso, pum, 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 ponte para acá Para que go, 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 go sea de verdad Este verano será, te lo prometo mamá La cosa más linda que te pueda pasar Te lo juro mi reina que te va a enamorar Antes que hasta del verano yo te va a conquistar Ponte para acá, para que go, 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 go sea de verdad Por eso, pum, 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 ponte para acá Para que go, 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 go sea de verdad Báilalo con salida y ya verano mamá Yo te pongo a vacilar La cosa que está buena, pero de verdad La cosa que está buena, pero de verdad Oh, 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 lo juro mi reina que te va a conquistar Oh, 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 descontrolado así me tienes mamá Este verano será, te lo prometo mamá La cosa más linda que te pueda pasar Te lo juro mi reina que te va a enamorar Antes que hasta del verano yo te voy a conquistar Ponte para acá, para que go, 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 go sea de verdad Por eso, pom, 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 ponte para acá Para que go, 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 go sea de verdad Baila loco, salvo y ya verás mamá Que hoy yo te pongo a vacilar Una cosa que está buena, pero de verdad Oh, 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 una cosa que está buena, pero de verdad Oh, 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 el corazón lo tengo acelerado Me tiene loco, enamorado El corazón lo tengo acelerado El corazón lo tengo acelerado Gracias por ver el video.